Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche Y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas no recuperarás los momentos felices que te hice vivir Y de noche Y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás 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 el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor?